El Teatro Centro de Arte León Febrez Cordero presenta Al Quinteto Astor Piazzolla en concierto Considerado el único conjunto musical capaz de representar el estilo del compositor que revolucionó el tango Gira Latinoamericana Revolucionario Tour Miércoles 3 de abril 20 horas 30 en el Teatro Principal Entradas a la venta en Ticket Show y boleterías del teatro Beneficios exclusivos con tu tarjeta Spacificar Débito o Crédito Con el auspicio de